El domingo que viene vamos a decidir nuestros próximos cuatro años. Como yo vivo acá y pienso quedarme, yo les quiero pedir que piensen bien lo que van a hacer. Nadie les puede decir a quién votar, pero yo sí creo que se les puede pedir que piensen bien antes de hacerlo. Yo querría que tengan en cuenta que la magia no existe, no hay magia. Nada de esto se va a cambiar en un año o dos. A mí, igual que a ustedes, los políticos también me tienen cansado. Más cansado estoy de ver, para decirlo de algún modo, los abusos de la casta. Claro que la casta existe y la casta no la descubrió mi ley. La casta existe hace mucho. Es más, probablemente, mi ley es un hijo de la casta. Mi ley existe porque antes existió una casta. Ahora, la casta no es invencible, pero tampoco va a salir corriendo en diez minutos. Busquen los proyectos de cada partido y, aunque sea, léanlos en diagonal. Pero miren lo que quieren hacer. Piensen en lo que van a hacer. ¿Conocen a todos los que aparecen en la boleta? ¿Conocen a todos? Si no es así, lleven tijera y córtenla. Si no es así, no voten porque sí, no voten a lo que venga. Otra cosa más que les quiero pedir. Discutan en casa, sin asesinarse, sobre lo que van a hacer. Escuchen. Por favor, escuchen al otro cuando el otro habla. Me la paso todo en programa de radio diciendo, hablen de a uno. Porque nunca escuchamos lo que el otro dice. Estamos tan preocupados por hablar nosotros, que no escuchamos lo que nos dice el otro. Escuchen lo que dicen los demás. Siempre se aprende algo. No piensen que se la saben todas. Escuchen al otro. Y discutan en casa de política. ¿Por qué no? Si es el lugar donde hacerlo. A ver. Lo que les quiero decir es, tómenselo en serio. ¿Se entendió? Tómenselo en serio. Son cuatro años. Es bastante tiempo. Cuatro años. Y somos nosotros, todos juntos, los que vamos a decidir. Una cosa más. Mirá, no te vayas, bancanos el corte. Hoy hay un programa fuerte. ¿Sabés qué vas a ver? Por primera vez, la mansión en la que vive Isaurralde. Isaurralde, que está abajo de una baldosa. Y que no salió a hablar en todo ese tiempo. Bueno, vas a ver ahora, por primera vez, dónde vive. ¿Te apeteces a maestro? Dale. No, 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 no. ¡Mala!